¡La parashah en un minuto! ¡Shalom, salom! Yo soy Moshe Acevedo y yo soy Miel Acevedo. La parashah de esta semana se llama Asimú, que significa oigan. Esta parashah inicia con el cántico de Moshe, fueron sus últimas palabras, donde relata lo que vivió el pueblo de Israel. Habla al cielo y a la tierra y les dice, oigan las palabras que voy a decir. Moshe exhorta al pueblo y les recuerda los días pasados, lo que vivieron en el desierto y cómo Adonai los rescató en todo tiempo. También advierte las dificultades de la abundancia y las terribles calamidades que iban a pasar después. Y les repite, vean, yo soy Adonai y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay nadie que pueda librarlo de mi mano. Sin embargo, al final, Elohim promete ser vengado por sus siervos y se reconciliará con su pueblo. Todas estas palabras se las dijo al pueblo y también a Yehoshua, hijo de Nun. Y les dijo, hagan esto con su corazón y enséñenselo a sus hijos para que ellos cumplan toda la Torah y tengan larga vida. Esta parashía termina cuando Adonai habla con Moshe ese mismo día y le dice, Sube al monte Nebo y desde ahí vas a ver la tierra prometida, la tierra de Cana, y después de eso vas a morir. Moshe pudo ver la tierra que Adonai le dio a los hijos de Israel, mas no pudo entrar. Shalom, 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 nos vemos en la próxima parashía. Dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal de Oshana y al de HNN niños. Shalom. Espérame, Moshe.